La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya porque con más ansias de vivir Y el tener que a mi lado soñé Pero no lo conseguí Y confiado en sus promesas De pronto volver mi amor Sin su amor Imposible ha de ser ¡Gracias! ¡Gracias!